Todo comenzó como un fuego de amor Una fantasía, todo era diversión Deja una fe envolviendo en tu manera de besar En tus buenos tratos y en tu forma de amar Todo comenzó como un juego de amor Una fantasía, todo era diversión Me fui envolviendo en tu manera de besar En tus buenos tratos y en tu forma de amar Y desde ese tiempo mi vida cambió Desde aquel instante ya no conozco mucho dolor Y ahora yo no sé qué voy a hacer Si me quedo sin tu querer Si me vas de mi lado moriré Moriré Agradecido estoy Por encontrarte en mi camino Agradecido estoy Es como ya estaba perdido Y ahora yo no sé qué voy a hacer Si me quedo sin tu querer Si me quedo sin tu querer Si te vas de mi lado moriré 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 Moriré